Hoy estamos en Santo Domingo Oeste preguntándole a los residentes de la zona qué opinan de la próxima apertura del Centro de Servicios Presenciales.gov Occidental MOL. Oh, pero eso es muy bueno, le beneficiaría porque no tiene que coger tan lejos a adquirir esos documentos. Estoy seguro de que va a mejorar en el área el que la gente tenga su documento al día. Esa es una bendición de Dios porque eso obviamente me va a impedir a mí hacer todo ese recorrido tan lejos, los tapones y todo eso. Excelentemente bueno porque ya no tengo que coger para San Bill, excelente, lo que le faltaba a la plaza. Se benefician muchas personas porque hay muchas personas que no tienen la oportunidad, o sea, el pasaje o lo que sea de irse lejos. Sí porque va a estar más cerca de la zona, o sea, los que iban a otro lugar más lejos ya están aquí cerca. Aquí tengo entendido que va a haber más de 20 instituciones según he investigado y creo que les va a beneficiar bastante porque ya va a desplazarse mucho menos la gente para poder tener acceso a los servicios que se van a ofrecer acá. Pero nos ofrecería costo y dinero y tiempo en lo que es el traslado a cualquier institución pública. Cuando se para la ciudad gastar dinero para allá, no pase aquí y es mejor todavía. Le va a beneficiar de gran manera porque tenemos una dificultad a veces porque tenemos que desplazarnos muy lejos. Y cuando hay que desplazarse muy lejos es difícil porque a veces la gente no tiene, tiene el dinero de pagar el servicio, pero no tiene el dinero completo de pagar un pasaje o pagar un taxi. Le va a ser más fácil venir aquí ya que está más cerca de la comunidad que desplazarse a otro lugar más lejos. Creo que va a ser de bastante provecho.